Si no te puedes, Franco me reta. Bien, perfecto. No te enojes, tranquilo. Le echamos la culpa a Franco. Vamos a escuchar 911. Grupo Frontera con Fuerza Régida. 9-11. ¿Cuánto falta para el 9-11? Para el 11 del 9. Quedan 7 días. 7 días. Yo no sé si es algo que yo leí en algún lado, que seguramente sí, pero el 9-11 es por el 11 de septiembre. Sí. O sea, por eso el número de emergencias es ese. Ah, no. Me parece que ya estaba el 9-11 antes. ¿Y es totalmente casualidad? Sí. Capaz que no. Capaz que el que estrelló el avión sabía. Ah, los que planearon, ¿no? Nos banean si nosotros hablamos de estos temas, ¿verdad? En serio, no. No sabía. ¿Nos baneaban o qué? Dice que no, que se sugirió emplear el 911 debido a que este número no era usado ni como código de referencia postal o de área. Ah, pero tranquila. Pero no usa tu teoría, digamos. Así que fingamos que esta no existe. Sí. Yo estaba seguro que lo había leído en algún lado. Igual también sentía de que era mucho más viejo el 911. Como que era algo histórico el número de emergencias. Bueno, M. Y M-M, por favor. Y F. Y proceda. Gracias. Escuchamos este tema 9-11 con las ladies. Compa. Llamo al 911 para ver si me responden porque ahorita no dolido por ser mal correspondido y es que no me ha respondido los mensajes que le envío No. Y ya no quiere hablar del tema y es el problema porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? Ay, qué triste. ¿Qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Uy. Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta para que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿Dónde se va cuando se va a quién tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Canta! Ahí está el de los... ¡Y Fuerza Régida! De las congas. ¡Otro pedo! Bancalo, Bancalo. Quiero decir algo con respecto al cantante de Fuerza Régida. El vago es impresionante de lo determinado que es en su manera de ser. ¿Ese Fuerza Régida? Él, sí. Me gusta. ¿Sabes qué? Siento que le sale muy bien la voz tipo de borracho. Porque hay un momento que hace como... No sé cómo lo canta y después tira el vaso así como que se le sale todo el líquido que tenía. Me parece que le pone mucha onda en la interpretación. Sí. Sí, eso. Exactamente. Es una actitud bárbara. Tiene. Muy groso. En todos los temas él destaca por su manera de ser. ¿Entendés? Por su manera de realizar el video. Tiene mucha actitud. Eso es también, digamos. O sea, el vago estuvo con Lana Rhodes que después descubrimos quién era y el vago estaba como si estuviera con cualquier morra, digamos. Él era el protagonista del video, no ella. No, él es que estaba con cualquier morra, digamos. ¿Ah? O sea, él debe tener su morra. Claro, pero o sea, el vago aún así destaca, digo yo. No, sí. Tiene mucha presencia, sí, sí. Groso, grosso. ¿Qué estás para ir en este video? ¿Dónde va uno cuando duerme mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que ama? ¿Dónde se hace cita cuando necesita volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Tremendo. Me gustó. Pero es muy triste. No, yo... Me... Estoy totalmente subido a su manera de ser del vago, de fuerza rígida. Estamos muy chilos hoy me parece. Sí. ¿Quién? Todos. Ah, sí. Las canciones. Nosotros, sí, estamos como... Ay, yo sí estoy chilo. Yo, por ejemplo, sí. Relajados, mal. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Algo más? ¿Nahual de Coach? Podemos hacer una más, creo yo. Hay Mora en el... Bueno, escuchamos Mora. ¿Escuchamos Mora? Sí, es que salió el álbum de Mora en estos días. Ha salido el álbum de Mora. No sé cómo se llama ni nada. Pero bueno, Estrella se llama.